Volvemos al Prado y ya me acompaña Juan de la Piazza, conductor de este canal de gente de campo todos los domingos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nadia? ¿Todo bien? Lo primero que nada, con mucho frío, ¿no? Está tremendo cómo cambió el clima. Bueno, vos lo hablabas recién. Se siente, pero bueno, creo que aparentemente va a ir mejorando y eso va a ayudar mucho. Y tiene que ayudar el clima porque la organización realmente de acá del Prado hacen un espectáculo fantástico durante 10 días y es necesario que la gente acompañe, ¿no? En esos 10 días y se juega mucho ahí del resultado también, ¿no? No hay que hablar. La organización espera 400.000 personas en estos 10 días. En esos 10 días donde llueva muchos días se complica realmente. Pero bueno, esperemos que sea solamente hoy. ¿A qué hora es el acto de apertura? Bueno, hoy arranca a las 2 de la tarde con la inauguración, digamos, que se va a hacer en el salón de ventas. Ya se programó hacerlo cerrado, en un lugar cerrado. Y después, obviamente, ya con la presencia de autoridades y demás. Y después ya arrancan las actividades. De hecho, hay una conferencia ahora que ya se está desarrollando. Pero en la pista ya, por ejemplo, los caballos empiezan a jurar ya en la tarde de hoy dos razas. Apalusa y Cuarto de Milla. Perdón, y Pine Horse. Y a partir de ahí arrancan las actividades. Después ya el lunes empieza todo lo fuerte. Empiezan los ovinos, empiezan las razas vacunas. ¿Cuántos animales hay, más o menos? En total, contando aves y conejos, 2.150, 2.152 es un número muy importante. Es un número muy grande. En cuanto a las razas vacunas y ovinas, hay un 10% más que el año pasado. Y algo muy importante también es que este año, después de tres años que se trabajó con aforos, no vamos a tener más aforos. Se terminó la pandemia y eso va a permitir otra soltura, indudablemente, a toda la organización y a todos los que nos movemos aquí adentro. Es mucho más agradable que no haya aforos. Así que, bueno, es una fiesta que para el sector agropecuario es muy importante. Lo que viene acá es la máxima expresión de genética de nuestro país. Obviamente que estos toros que vemos acá, estos carneros, las ovejas, las vacas que vemos acá, quizás no son los que se ven en el día a día en el campo, pero esto hay que tener en cuenta que es la punta de la genética. De ahí hacia abajo comienza a derramar todo. Y es una fiesta muy importante para el campo, pero es muy importante también para la ciudad. De hecho, por eso la cantidad de gente que se acerca y que pueden estar en contacto con animales, los niños de las escuelas, conocer un montón de cosas que, bueno, realmente es muy lindo, es muy bueno. Está previsto, me imagino, que vengan diferentes autoridades, personalidades de todo tipo, pero, por ejemplo, la presencia del presidente, ¿está confirmada en estos días? Sí, el presidente ha marcado, bueno, ya es sabido, un apoyo muy importante al sector agropecuario y, de hecho, el presidente en exposiciones anteriores ha marcado días y después ha venido más allá de esos días en otras oportunidades. El presidente marcó el miércoles de la semana próxima, el viernes y el sábado su presencia aquí. Y, obviamente, hay ministros, hoy ya vienen ministros, después durante toda la semana, por supuesto, el Ministerio de Ganadería está permanentemente acá, pero después hay, todos los ministerios están participando permanentemente. Y, bueno, se espera también por parte de las autoridades de Aru que el presidente, más allá de los días que marcó, también esté presente en otras oportunidades, en otras escapadas como hace él. Le agradecemos mucho por estos minutos y vamos a invitar a la audiencia que esté prendida, gente de campo. Claro, exactamente. Todo el grupo de trabajo nuestro de gente de campo nos instalamos ya desde hoy y nos vamos el domingo en la tardecita ya cuando termina. Así que, nada, invitarlos a venir, invitarlos a seguirnos en gente de campo. Bueno, a través de ustedes también que van a estar todas las mañanas aquí. Así que, nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí teníamos la palabra de Juan de la Piazza. Y en un ratito volvemos desde acá, desde el Prado. Lindo, ¿eh? No, Nadia. Lindo. Mucha gente a esta hora o poquito el movimiento, ¿cómo es? Por ahora poca gente, pero ya, porque vinimos muy temprano nosotros. Pero ya se empieza a ver, a ver el movimiento. Empieza a armar. Ya cuando, más sobre el mediodía seguramente ya va a empezar el movimiento. Y lo que pasa es que también el día no ayudó. Pero bueno, decir de nuevo que está nublado, hay viento, pero por lo menos hasta ahora no llueve. Así que se pueden acercar a recorrer acá el Prado, que está muy lindo como siempre. Perfecto, bárbaro. Nadia, nos vemos en un ratito nada más. Hasta luego. Chau, chau. Ahora, con esas imágenes, ¿ustedes vieron?